Vamos a ir arreglando. Les voy a correr lista, por favor, para ver, para tener claro quiénes están y quiénes llegaron. Entonces, me van contestando, por favor, y luego apagan el micrófono. Son del octavo ciclo, paralelo a, se supone que ya con esto, con todos los alumnos que les voy a, o compañeros que les voy a mencionar este momento, son con los que terminaríamos el módulo y, bueno, tendría acceso a poder pasar calificaciones, porque el problema es que yo les puedo tomar examen, pero pasar nota luego, si no están matriculados, es imposible. Bueno, inicio. Anguizaca, José Manuel. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Anguizaca, Morocho, Diana, Elizabeth. Presente, ingeniero. Muri Fares, José Enrique. Presente, ingeniero. Caraguay Pauta, Henry Javier. Caraguay Pauta, Henry Javier, no está. Cedeño Mendoza, Michael Anthony. Presente, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Selly Correa, Giori, Raúl. Selly Correa, Giori. No está tampoco. Cueva, Rentería, Cristian Alexander. Presente, ingeniero. Perfecto. Flores, Medina, Santiago, Miguel. Presente, ingeniero. Herrera, Bordóñez, Jean Paul. Presente, ingeniero. Jean Lapo, Jordano Andrés. Presente, ingeniero. Este, Jaramillo Lapo. Tú estuviste el ciclo anterior y diste el examen supletorio. ¿Qué pasó? ¿No te alcanzó el cómputo para pasar o qué sucedió? Ah, no, pero eso fue control, sí. Fue control, sí. Ah, ya, ya, gracias. Estaba confundido. Jiménez, Paccha, Jackson, Javier. Presente, ingeniero. Perfecto. Lamas, Tamayo, Marlon, Bolivio. Presente, ingeniero. Perfecto. Lozano, Inti, Rumiñahui. Lozano. Ah, ya, perfecto. Ya. Ludeña Sánchez, Javier Antonio. No está, Ludeña. Sánchez, Javier. No está. Malacatus, Guamán, Cristian, Paul. Presente, ingeniero. Perfecto. Morales, Río Frío, Joyce, Belén. Morales, Río Frío. Allá. Cobra, Cueva, Anthony, Kevin. Presente, ingeniero. Pacha, Guarnizo, Carlos, Iván. Presente, ingeniero. Perfecto. Paladina, Ludeña, Franz, Eduardo. Presente, ingeniero. Perfecto. Pardo, Cueva, Ricardo, Gabriel. Presente, ingeniero. Pauta, Beltrán, Francis, Javier. Presente, ingeniero. Pauta, Ruales, Lenny, Javier. El compañero Pauta, Ruales. Lenny, Javier, no está. Pesante, Ortega, Cristian, Patricio. Presente, ingeniero. Perfecto. Poma, Cuenca, Mauricio, Alexander. Presente, ingeniero. Igi, Quesada, Diego, Fernando. Igi, Quesada. Presente, ingeniero. Perfecto. Sáenz, Zócolá, Daniel, Alejandro. Sáenz, Zócolá. Sí, está Sáenz, Eduardo, Daniel, perdón. Ya, perfecto. Sánchez, Cueva, Luis, Hernán. Presente, ingeniero. Ya, Siavi, Chay, Romero, Tony, Paul. Siavi, Chay, Romero, Tony, Paul. No creo que está. Tandasto, Chicaiza, Jonathan, Alexander. Presente, ingeniero. Perfecto. Torres, Pasaca, Cristian, Iván. Torres, Pasaca, Cristian, Iván. No está tampoco. Vera, Ramírez, Marlo, Joel. Presente, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien que esté presente y que no lo haya nombrado? Ingeniero, buenas tardes. Disculpen, me acabo recién de conectar. Joven Caraguay. Caraguay. Caraguay Pauta, Javier, ¿verdad? Sí, ingeniero, el mismo. Ya, te pongo asistencia. Perfecto, porque está así. Entonces, los que no están son Cel y Correa. Si tal vez ya se conectaron. No está tampoco Ludeña, Sánchez, Javier. No está tampoco Pauta, Ruales, Lenin, Javier. No se encuentra tampoco Cia, Bichay, Romero, Tommy, Paul. Y tampoco se encuentra Torres, Pasaca, Cristian, Iván. Entonces, en total estamos como 26, 25 por ahí. 28 están aquí. Entonces, déjenme ver qué pasó aquí. Porque yo tengo aquí 1, 2, aquí tengo 31. 2, 3, 4, 5. Tengo 5. A ver, tengo 31 estudiantes en lista y tengo 28 en asistencia. O sea, que no le he puesto asistencia a 2. Vuelvo, vuelvo a repetir los que están sin asistencia, por favor. Selly. Si no, se quedan. Rudeña. Pauta, Ruales. Cia, Bichay, Romero. Y Torres, Pasaca. Total son 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Y tengo aquí en conectados 28. Es raro. Ingeniero, buenas tardes. Es que es por mi parte. Yo me conecto con lo que es la computadora y el celular. Por lo que en la computadora no tengo micrófono ni cámara. Entonces, utilizo el celular para poder responder lista o algunas cosas de atención en clase. Ah, ya, ya. Bueno, no hay problema. Igual, lo importante es que los que mencionan no se queden con falta. Porque recuerden que pueden perder y que los que haya corrido lista no deje de mencionar a alguno que esté matriculado o el que le falta matricularse. Bueno, porque eso ya no dependería de mí si no tendría que ir a arreglar la secretaría. Bueno, entonces, con esta parte dejándolo claro, voy a cerrar, voy a asignar y quedarían con falta los compañeros. Perfecto. Entonces, cierro esto. Entonces, estaría con la presentación acá. Creo que todos pueden ver la pantalla, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Sí, bien, bien. Se ve. Perfecto. Entonces, voy a empezar. La clase de hoy vamos a continuar con la parte de óleo hidráulica. Bueno, hidrotransmisiones. Ya vimos la semana anterior. Tomé la presentación, más o menos la portada, ¿no? Y lo que sí vamos a enfaisar o vamos a hacer, se va a ir a parte de la clase, es en la parte de los componentes básicos que tenemos que ir dejando claro para lo que es la simulación y el trabajo final de módulo que les voy a indicar luego a lo que me gustaría que hagan. Más o menos a lo que sería que pudieran llegar, a menos que ya en realidad pudiéramos conectarnos y llegar al laboratorio de neumática arriba. Sería ya otra situación a que los dos. Entonces, empezamos hoy día con esto. Generalmente para el control de energía a través de sus válvulas, porque ustedes lo que van a hacer es controlar. Hasta ahora debíamos haberte, o se debe tener claro que hay una parte neumática que es flujo de aire, siendo un pequeño recordatorio, y la parte hidráulica o óleo hidráulica, que sería la parte de circulación de aceite, ¿no? O cualquier otro líquido que vamos a hacer, o bueno, vamos a trabajar con columnas de destilación, algo que al final se va a aplicar interesantemente. Entonces, aquí el control de esta energía a través de sus válvulas nos permite o nos exige, nos obliga a que sepamos cuántas vías, cuántas posiciones, de qué estamos hablando en esta parte del elemento. Más o menos a la diapositiva 8, un poquito por ahí, empezamos a resolver la tarea. Pero quiero que estos conceptos queden claros para que me entiendan lo que se envió a hacer y, bueno, la tarea que va a quedar para la siguiente semana también. Sería la otra que califico ahora esta y a más tardar el día domingo o sábado por la noche, yo les estaría ya subiendo la otra tarea. Sábado por la noche o el domingo que me se ocupe también de un montón de tareas que tengo que calificar y ya pongo la otra que me gustaría para ir afianzando la parte de unidades todo y con eso ya estamos. Vamos, vamos bien. En sí, las válvulas, el número 1 se utiliza para entrada de presión, es decir, la alimentación del aire o la alimentación del aceite. Eso por eso había una pregunta, ¿se utiliza la misma simbología, se utiliza la misma numeración para aceite o aire? Casi son similares, ¿hay alguna diferencia? En esto vamos a ir a medida que avancemos la clase preguntándoles a ustedes porque consultaron, ¿verdad? Entonces, los elementos que están a la derecha e izquierda de las válvulas, por ejemplo, son los elementos de accionamiento que pueden ser manuales, pueden ser mecánicos, eléctricos, bueno, tienen diferentes principios de funcionamiento, ¿no? Los que se encontraban a cada extremo del trabajo que les envían. Las salidas se representan o se ponen de acuerdo a la norma ISO o CETOC, ustedes ya consultaron. Se emplean para los actuadores y se emplean para los elementos de accionamiento, ¿no es cierto? Se emplean para los actuadores. Los actuadores normalmente serían, en este caso, los cilindros. Pero también como un ejemplo que les voy a indicar hoy, que vamos a ver con la simulación en el fritzing, se puede hacer con un motor para ver cómo trabaja y cómo en definitiva la simulación nos permite aterrizar la teoría un poquito más. Entonces, uno quedaría como entrada, ¿no? Y creo que tenía un circulito con un puntito en el medio que me representaba alimentación del compresor o alimentación de alguien. Cuando era hidrohidráulica tenía, óleo hidráulica, perdón, tenía otra simbología. Estos, estas salidas se emplean en los actuadores y están en la parte superior. Cuando pongo un número, por ejemplo, como el que les indico aquí, tres medios o tres dos, eso quiere decir que tengo tres conexiones, es decir, tres vías y dos posiciones. Eso tiene que quedar claro. Si tenía cinco dos, quiere decir que tengo cinco conexiones, es decir, cinco vías y dos posiciones y así sucesivamente. Un ejemplo de válvula y aparecía el término monoestable y vía estable. Un ejemplo de válvula monoestable es la que tiene accionamiento mecánico que hace que éstas siempre vuelvan a su posición inicial. Y una vía estable no tiene posición referencial y permanecen en cualquier posición hasta que se active una de las dos señales de impulso. Entonces, yo había un deber que ustedes creo que tenían que completar con esta terminología, algo así era. Y había algo de consulta de una monoestable y una vía estable. No tiene posición de referencia y permanece en cualquier posición hasta que se active una de sus dos señales de impulso. O sea, hasta que haya una entrada de aire o de flujo para que cambie de estado, de posición, de cuadrito a cuadrito. Aquí hay una representación de válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras se identifican o se denominan por el número de vías y el número de posiciones. Se designa con un fraccionario, con un número fraccionario donde el numerador indica el número de conexiones o vías. El denominador indica el número de posiciones, cuadrados o conmutaciones. Por ejemplo, la válvula que se representa es una válvula 5-2. Interesante tomar en cuenta qué significa 5-2. No significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas, ¿no? Eso se indica la... Nos representa la trayectoria del líquido, por dónde está ahora pasando el líquido, ¿no? Bueno, al tener esa representación aquí, los orificios, las saliditas, estas cositas de aquí, estos orificios vendrían a ser las vías. Entonces, aquí que tengo un orificio, dos orificios, tres orificios, cuatro orificios, cinco orificios. Esos mismos van al otro lado, a la otra posición y como se puede ver, pueden cambiar su representación de flecha y su salida porque obviamente van a tener por acá un cilindro de simple efecto, de doble efecto generalmente para este caso. Y para comandar la entrada o flujo de aire en posición de extendida, o de, o retraída. Ahora, cada cuadrito que vemos aquí representa una posición. Y aquí podemos anexarle algo importante. Estos cuadraditos de acá al lado. Estos cuadraditos de antemano me dicen que es un accionamiento eléctrico. ¿Cuándo es un accionamiento eléctrico? Por ejemplo, una electroválvula. Una electroválvula que puede ser alimentada a 24 voltios y masa, ¿no es cierto? O sea, neutro y negativo. Escogen una fuente de 24 voltios. En las festos normalmente vienen con un cablecito aquí, puentean 24, 24 y cierran el circuito con un relé. Y bueno, al final me gustaría hacer algo de una programación sencilla con el logo. O si ustedes ya tienen la capacidad de hacerlo con el, con la Vue, podemos conocer una aplicación de adquisición y control con la Vue. A pesar que muy interesante es hacerlo con el, con el PLC Snyder. Hacerlo con el S7200 de Siemens. Hacerlo con el logo para que sepan lo que se está trabajando. O en su defecto pueden comandar la alimentación de esta electroválvula. Esta que está aquí en particular tiene un accionamiento eléctrico. La que habíamos visto anteriormente puede ser accionamiento manual, con sprint. Bueno, hay variedad de tipos y para aplicaciones. Ojo, para la parte neumática son las electroválvulas o las válvulas distribuidoras más frágiles, más sencillas a simple vista. Y las que ustedes están trabajando en óleo hidráulica a simple vista o solo con mirarlas podemos saber que estamos hablando de un sistema de... También en las salidas de aire a la atmósfera, como se puede apreciar, aquí hay un silenciador que no es más que un taponcito con orificios como que tiene una malla, una rejilla. Áspera, coporosidades, donde ustedes lo van a insertar y cuando el aire salga, en vez de que haya ocasiones, ruidos y todo. Ustedes lo que van a hacer aquí sería colocarle y van a ver que se reduce el ruido porque el aire que sale a presión obviamente va a ocasionar su ruido. Y en la práctica, en el laboratorio, más el compresor, más todo ese sistema, se produce un ruido que es bastante tedioso, ¿no? Ese de aquí, o sea, la representación de presión está poniendo como un triangulito de entrada. Yo también tendría entendido que le pueden poner un círculo, un puntito para la parte de alimentación del compresor, por ejemplo, que sería la unidad. Y bueno, esos son los servo-pilotajes que como unidad total vendrían las dos representaciones. Eso sería la parte de, una parte de la estructura de control de un sistema mático u óleo hidráulico. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Aló? ¿Todo bien, Ingeniero? ¿Está bien? Perfecto. Ya, perfecto. Continúo. También me permití ir agregando algunos componentes interesantes que vamos a ir ocupando y que en la parte neumática. O sea, estoy tratando de darles esto para irle ganando tiempo en la cuestión de componentes y en la simulación, sí, ya solo arrastrar y ver. Algo interesante que nos da el simulador de fluido, sí, o el cuanto para la parte hidráulica como mecánica es que al arrastrar el componente, soltarlo en la, en la gráfica simular, le podemos dar clic derecho y él nos va a aparecer la foto del elemento. O sea, podemos también tener una imagen parecida. Estos cuchitos que están aquí permiten en la parte o topes, que les voy a indicar luego a lo que se refiere, me permiten introducir a presión empujándolo hacia adentro e introducir aquí la manguerita de aire, la pequeña en la parte neumática. Obvio, en la parte de oleohidráulica tendríamos que con teflón ver si el conector es macho o hembra, o sea, si recibe la, la, la cuestión del, del, de la conexión y tendríamos que ver si la ranura de los, de, de, esta parte que me permite apretar la manguerita, está, tiene su boquilla para que pueda calzar aquí. Y viceversa, aquí es para la parte oleohidráulica, que simplemente eso se presiona, se lo hunde y se, a presión ustedes introducen por aquí la manguera. O sea, sería como tener algo así. Así. Sería como tener aquí la manguerita. Ustedes cogen la manguera, la introducen aquí, le hacen presión aquí a este orificio, le hacen una fuerza hacia adentro. Y automáticamente con un sistema de fuerza se, se tapa solito esto. Y estos también creo que los venden o son como accesorios que ustedes finalmente los pueden conseguir. Conseguir, cuando hacíamos práctica con los estudiantes, se nos perdían eso y los conectores y ellos compraban en el parque, en el mercado mayorista. Porque aparte de este tipo de válvulas, hay que tienen un precio caro para festo. El estudiante a veces teníamos problemas para comprarlos. Había unas botellitas que las hacen en cuenca. Son un tipo así, botellitas. Y vienen con una copla aquí, a 24 voltios. De ese, ¿no? Ese tipo de botellitas valían 3, 4, 5 dólares, 10 dólares. A diferencia que esta puede valer unos 40, 30. Y se la conseguía, eso tenía una forma cilíndrica. Se la conseguía en el mercado mayorista bastante barato. Entonces había que comprar de este tipo como una sola toma. Había que comprar con adaptadores para ponerle tomas en té. Así. Y simplemente le poníamos y comprábamos un montón botellitas de estas. Pero aquí la situación era que una botellita de estas representaba una posición de la electroválvula. Y entonces la otra posición de la botellita, había que comprar otra botellita de estas para poner la otra posición de la electroválvula. Ya estamos hablando de 12, 24 voltios. Y tener un bastante dominio de la neumática para poder poner estas dos. Ya teníamos una que comprábamos y teníamos dos que comprábamos. Y obviamente por aquí tenía unos cablecitos que permitían conectar. Por aquí tenía unos cablecitos rojo, negro, rojo. Y nosotros teníamos que puentear 24 voltios, llevar a la otra. Esto neutro común y vuelto alimentación y alimentación al PLC. Y se hacía algo que verdaderamente el estudiante tenía que conocer de la temática para conectarle. Porque la otra que tiene Festo es bastante sencilla. Borro esto. La otra es bastante sencilla. Es más didáctica. Esta es más barata. Creo que las botellitas las hacen aquí. Pero sucede que esto implica un dominio bastante... Miren, son así. Mientras que en estas que las vende Festo tienen por aquí... Estas que las tiene Festo. Tiene una cosita por aquí así. En la parte superior viene esto. Y así más o menos. Si están viendo todos esto, por favor, me confirman. Sí, señor Lerner. Festo tiene por aquí unos orificios. Dos orificios por aquí. Festo tiene por acá otros orificios. Entonces nosotros que teníamos que poner es una fuente de 24 por acá. 24 voltios. Y esta alimentación pasarla por acá. Puentearla donde decía positivo. La puenteábamos a la que decía positivo acá. Y obviamente esto era neutro puenteado. Que tenía que venir también acá el neutro. Y obviamente esta señal de aquí, pues, teníamos que cerrar. Porque recuerden que para cerrar el sistero nosotros tenemos que tener algo así. Y luego les voy a indicar con el CATSIMO. Como más o menos se trabajaría para cada posición de la electroválvula. A positivo. Eso sería más adelante. Cerramos el sistema. Y acá tenemos otra posición A negativo. Eso sería igual programación en el logo, en el Arduino, en lo que ustedes quieran hacer. Entonces esa posición de aquí sería A positiva. Luego vamos a hacer ejercicios de posición. Y esa posición de acá sería A negativo. Y nosotros empezaríamos a comandar con este programita las posiciones que me permitirían finalmente por aquí. La salidita de aire, por aquí, la salidita de aire a mí, compresor. Tendría totalmente retraída el émbolo, el vástago. Aquí tendría finalmente la carrera y todo lo que hago. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Casi es el mismo procedimiento para la parte óleo hidráulica. Por eso les pongo. Porque sería lo mismo, solamente que el flujo sería diferente. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, una pregunta. Dime, por favor. Lo que consta de A positivo y A negativo, ¿siempre va a permanecer en ese lugar? ¿O sí puede variar? Digamos, A positivo a la derecha y A negativo a la izquierda. Sí, tú le puedes variar. Pero en la programación tienes que tomar en cuenta que si le pusiste a la derecha, todas las electroválvulas que vas a trabajar, deberían tener lo mismo. O sea, por ejemplo, si aquí tuvieras otro cilindro, mira, si aquí tuvieras otro cilindro y tuvieras aquí otra electroválvula, deberías considerar la posición así mismo, para que no te dé conflictos. Porque si no entras en un conflicto de secuencia de cilindros, que es lo que vamos a hacer finalmente. En neumática vamos a trabajar con la secuencia de cilindros. O sea, que cuando este termine, corra, regrese. Funcione este, corra, regrese. Y cuando tengamos acá otro, hagamos algo como de robótica. A eso me gustaría llegar con todo esto. Y ustedes manejando los sensores PNP, NPN. Generalmente son ópticos, pueden ser capacitivos, inductivos, finales de carrera. Bueno, un montón de cosas que tenemos que ir viendo en la parte de sensores. Puedan accionarlos de una forma coordinada o que entre el cilindro 1, luego entre el cilindro, el cilindro 1 con el cilindro 3 trabajen. Luego se apaguen los dos y queda el cilindro 3. Luego así como que tuviéramos una pileta con bombas. Y generalmente con el logo, con el PLC o con el arduino, comandáramos el flujo de la pileta. La pileta 1, lo que más o menos han de programar o deben programar en la parte de automatización industrial. Que han de estar viendo comunicaciones industriales, PLC, OPC, comunicación y toda esa parte. O SCADA y todo eso. ¿Estamos claros, por favor? Ya, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta para continuar? Me dicen, paro, explico o en su defecto cuando hagamos ejercicios, porque esto nos va a tomar algunas clases de secuencia de cilindros. Y mientras más cantidad de cilindros les pongamos, va a ser más complicado trabajar. Para, en realidad, comprender. Pero primero tiene que quedar clara toda la instrumentación a ocupar. Si no, u, entramos en un conflicto. Preguntas, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? O continúo, por favor. ¿Continúo? Continúo. Ya, perfecto. Entonces, no voy muy rápido. Está todo claro. Igual esto... Igual esto... Ey, me olvidé de grabar. Sí está grabando Daniel. ¿Cómo se llama? Allá. Si es porque se me olvidó de grabar, voy a grabar. Me hacen acuerdo de grabar porque a eso le pongo una... Increíble. Ya. Voy a borrar esto, por favor. Continúo. Válvula de escape rápido. Es otro elemento que se trabajaría para la parte neumática pura. Neumática pura. Quiero decir que si trabajamos con una válvula de este tipo, podemos tener nuestro compresor, nuestra unidad de mantenimiento, nuestra válvula, y jugar con estas válvulas para que finalmente con esta válvula que vemos aquí, en nuestro cilindro de simple efecto que estaría por aquí. Digámosle que ese es el cilindro. Y estamos alimentando. Tenemos nuestro vástago. Tenemos nuestro... Tenemos nuestro émbolo. Tenemos nuestro vástago. Y pongámosle que este es de simple efecto. Y vamos a tener aquí un tipo sprint, o sea, por aquícito, que va a regresar cuando haga alguna situación de trabajo. Golpee, salga. Y eso tiene un recorrido que se conoce como carrera. Bueno, ahí tenemos que ver la cantidad y la fuerza que es lo que vamos a ir calculando. Una tarea que les voy a enviar ahora de la tercera tarea, o cuarta, creo que es la que tiene que ver con el cálculo de la fuerza caudal y toda esa parte. Aquí tendríamos la alimentación, generalmente a la unidad de mantenimiento, que sería como una botellita. Ya les voy a indicar la representación y una parte neumática. Estoy topando las dos para de una vez ir ganándole tiempo y ya poder ir trabajando con los simuladores. Y finalmente aquí sería nuestra alimentación o compresor, lo que se quiere. Entonces, hay un recorrido. Podemos tener aquí una electroválvula también, no sé, alguna otra situación de simple efecto. Y como se puede ver aquí, esta permite la velocidad de los émbolos. O sea, yo con esto puedo jugar regulando el avance y la retracción del ángulo. De la carrera o de todo este vástago que tenemos aquí. Hoy también les voy a indicar cómo puedo jugar con la carrera y con el vástago en la parte óleo hidráulica. Pero con esos elementos de aquí, netamente para la parte neumática. Esta alimentación tiene un empalme de alimentación bloqueada. Como pueden ver, no tiene nada eléctrico, solamente es el flujo de aire. Y con unas regulaciones que tiene que tener algún lado, me permite que la presión en el empalme, en el 1, ¿no? Que sería por aquí. La junta se desliza y cubre el escape 3. O sea, tengo un silenciador a propósito. Esa es la representación de un silenciador. Y voy a tener que esta cantidad de aire a través de esta válvula, una válvula que tenemos aquí, me permita retroceder. O sea, que no el aire no salga tan rápido, sino que haga un poquito de esfuerzo para regresar a su posición. Como que hay una parte que me obstruye el paso del aire normalmente y me impide que toda esa presión circule normal. O sea, como que se va a detener. Igual, sigue recorriendo, va a detenerse, pero se va a obstruir. A un recorrido normal, que es este que tengo aquí, se obstruye por momentos, por esta situación que tenemos aquí. Tengo alguna terminología, también se la conoce como selectora de circuito, pero con silenciador. Que era justamente la que les había indicado anteriormente. Selectora con silenciador y silenciador es esta representación de aquí. Como podemos ver aquí, es el pilotaje neumático. Bueno, aquí tiene la tilde, ¿no es cierto? Una tilde. Pilotaje neumático. A la derecha, estas válvulas reciben el nombre de escape. Escapes rápido y su aplicación. O bueno, podemos jugar con escape rápido o escape lento. En definitiva, lo que hace el líquido a través de esta recirculación es el retroceso del vástago de este cilindro. Se ve afectado por este pilotaje. Les puedo indicar aquí. El pilotaje neumático. En un momento, taponando uno. Y de esta forma, obligando a que el aire salga por tres. O sea, en vez de que regrese nuevamente el aire aquí, se va a taponar. Va a ocasionar que se venga por esta vía de acá. Se usan en las salidas de los cilindros. O sea, cuando quiero jugar, con avance rápido, avance lento, que se dispare más rápido. O sea, quiero afectar a mi cilindro. Ojo. Pero ingeniero, ¿por qué estamos trabajando con la parte? Aquí no es nada eléctrico. Todo es neumático. Entonces, al hablar de neumático, este tipo de bombas, de válvulas, podemos encontrarlas en las botellitas que les digo a ustedes. Las venden abajo en el mercado mayorista. Entonces, simplemente van, oiga, quiero una parecida, la Festo, que trabaje como la válvula esta de circuitos con silenciador, o válvula especial, o válvula auxiliar, la retorno. Tiene una tapa de salida y el flujo va hacia la zona de trabajo. O sea, en definitiva, ¿qué hace todo esto? Lo que hace esta válvula es jugarme con la pérdida y avance de todo lo que es el flujo de aire. En la parte neumática, ¿no? Encontrarían de esta. Y abajo, o sea, ustedes van al mercado mayorista, encuentran los conectores, encuentran esas botellitas. Y, bueno, por lo barato que es, creo que las hacen en Cuenca o colombianas, no sé, son algo así. Pero en realidad son económicas y los estudiantes para trabajos hacíamos bastante de este tipo. Se quedaron arriba en el laboratorio bastante, sí. Y utilizábamos, ¿no? Este tipo de válvulas. Esta que está aquí no es la que venden en, o sea, hay una similar a esta. Pero esta, de antemano se ve la calidad y la presentación es festo. Esta tiene que tener un precio elevado en comparación a la que ustedes van a poder conseguir más barato. Y sí, para prácticas, porque ya esto significa una inversión fuerte para el estudiante, ¿no? No sé, continúo. También teníamos válvulas on-off en el laboratorio. Había un panel de neumática hidráulica también, porque trabajaba con algunas. Y había una representación de un cilindro así, con una representación en electroválvulas de este tipo, como pueden verse aquí, que son, aquí se conectaba una entrada de aire u otra conectada de aire. Arriba en el laboratorio lo pueden ver. Físicamente esas se encuentran en las entradas y salidas de los tanques. Para regular el paso de aire, ¿no? Finalmente, lo que teníamos en la universidad era un banco con varias entradas de este tipo, en el que nosotros conectábamos mangueras desde el compresor y toda esa parte. También hay que considerar ciertas situaciones. Porque hacen los equipos lo que hacen control automático. O sea, algunos sistemas de control que se podrían poner. En las que se desee un cierre manual, su símbolo puede ser representado así. Su símbolo puede ser representado como el que nos encontramos acá. Aunque también tenemos unas válvulas solenoides, que bueno, esas son para la cuestión de flujo, que tenían una apertura. Y tenemos otras válvulas que vamos a dedicarle una clase a ver la parte de válvulas de posicionamiento, para que no haya una confusión. Porque en realidad son tanta cantidad de instrumentación que hay que ver, que daría para confusión. Y la parte de instrumentación es muy, muy importante, creo. Entonces, solamente sería una representación de un tanquecito con sus respectivas válvulas on-off, que son abre o cierre. O sea, permiten el paso y cierre. Pero a diferencia de esas, también hay las válvulas de posicionamiento con un regulador neumático, que pueden ser controladas de acuerdo a una señal analógica. Y la carrera puede subir o bajar de acuerdo a un vástago. O sea, ¿qué quiero decir? Luego igual les voy a dar. Tengo una válvula, que sería normalmente esto. Tengo aquí mi sistema de trabajo. Y generalmente aquí yo tendría la carrera. Entonces aquí esto se acciona y de acuerdo a una señal que puede ser comandada desde el PLC, yo podría darle aquí una señalcita para que me suba o me baje. Tenemos una Omega, tenemos una Omega en el laboratorio de arriba. Es pequeñita, pero esa Omega de posicionador y de precisión y todo, está alrededor de 800 dólares. La diferencia de la que les decía de las on-off o electroválvulas que ustedes habían trabajado anteriormente, esas las conseguían en 12, 20 dólares para los trabajitos. O sea, hay instrumentación cara y dependiendo de la marca, Omega, sea Honeywell, bueno, y diferentes hueca para lo que es calor y toda esa parte. Ustedes pueden variar y practicar, ¿no? Entonces todo eso sería importante darles una clase de las válvulas de este tipo para que no haya una confusión también. O preparar algo rápido así como esto. Continúo. Bueno, aquí tenemos los famosos conectores. Estarían dentro de los accesorios para trabajar con válvulas auxiliares. Estos están alrededor de un dólar, dos dólares, dólar cincuenta. Los que yo compraba. Si me escuchan, por favor, todos. Sí, en general. Sí, en general. Estos accesorios para la parte neumática principalmente, para la parte hidráulica habría que ver los componentes. Entonces, tiene su precio. O sea, aparte de que viene la manguerita, yo tendría que conectar lo que viene aquí, los pupitos y esa cosita que habían visto anteriormente. Esta parte de aquí. Me refería a esto de aquí. Estos pupitos de aquí y esas mangueritas hay que tratar de conectar. A ver, solamente viene la pura posición de esto. Y esto habría que comprar. Este elemento como tal de aquí. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí, que en definitiva sería cómo tener esos elementos de acá, miren. Entonces, eso obviamente tenemos que ver si es macho o hembra. Obviamente, cuando entra aquí tendríamos que acoplarle nuestro sistema. Aquí vendría nuestro sistema de acople. Habría que comprarse un teflón o algo para evitar que haya fuga. O tener las precauciones necesarias, conectarle. Obviamente, esto iría al compresor. Puede ir al compresor porque a veces el compresor no tiene la toma necesaria para todas esas. Ya habría que comentar. Los conectores y racores, como se los conoce, son los puntos de unión entre los elementos. Y con ellos, realizar las distribuciones de conexiones. Según sean los requerimientos. Entonces, lo que les digo, si quieren en un tipo T, o sea, que por aquí vengan con una toma. Que por acá se vayan a otra toma. Y un millón de cosas que pueden hacer en la red de distribución. Estos conectores los encuentran. Son de cobre. Hay algunos, creo que de otro material, como se puede ver aquí. Pero, sí les digo que también donde venden es en el Parque Bolívar, un poquito más abajo. Y entonces, acá ustedes pueden ir preguntando a ese tipo de conectores. Les van a decir para qué manguera, de cuánto y toda esa parte. Y, obviamente, aquí vendría presión en la manguera o acá conectada. Bueno, ahí ustedes tendrían que tener la habilidad para ir conectando todos esos accesorios. De acuerdo a los requerimientos de controlar. Además de tener conectores neumáticos, como los recorres. De los cuales se darán los requisitos necesarios. O sea, de acuerdo a lo que yo necesito hacer o para qué trabajo lo voy a ocupar. Entonces, sería bueno hacer un levantamiento de lo que voy a trabajar. Y, bueno, antes de comprar. Porque ya invertir en uno de esos 50 centavos, 80, un dólar. Bueno, por mayoría los pueden vender más baratos. Hay que tener esa situación bastante clara. Válvulas auxiliares. También, entre otras, encontramos la válvula de estrangulamiento. También, todas esas me sirven para avance rápido, avance lento. Del, del cilindro. Y, finalmente, sería jugar o manipular con el avance de flujo. Como se puede ver, esto es el que me pide el antirretorno. Y, obviamente, me hace que el flujo vaya por un solo sentido. Con estas conexiones no me puede retroceder el flujo en sentido contrario. Es como que tuviéramos un diodo. Se acuerda que el diodo solamente era en una dirección. Y, con esa situación, pues, yo ya puedo controlar el avance o que regrese o avance el fluido o el flujo que yo necesito. Finalmente, para controlar mi electroválvula. Estas válvulas reguladoras de caudal unidireccional, ¿no? Sí, como les digo, solo van en una dirección. Son reguladores de caudal y bidireccionales, estranguladoras y de una válvula antirretorno. La estragulación es del 50% del caudal de la sección. Al pasar el aire hasta la bola, esta se tapona, haciendo posible el camino y obligando a que el aire pase en la estragulación del caudal. Como les digo, o sea, no me permite esta bolita que vaya por acá. Y, bueno, hay una situación ahí interesante de flujo de aire. Pero si se inyecta aire en sentido contrario, resultaría que el aire más cómodo pasa por la que está por la bola. O sea, aquí habría que analizarle interesantemente cómo trabaja el recorrido de esta. Y la estragulación u obstrucción, por tanto, de la revolución del caudal sería de izquierda a derecha. Tenemos que tener este concepto claro para aplicar y poderlas comprar. Se ocupan bastante cuando quiero un avance rápido, un avance lento, cuando necesito que solamente fluya el aire en un sentido, pero que no haya un retorno en caso de que no quisiera hacer alguna aplicación en concreto. Entonces, todo eso sería tenerlo claro antes de poder adquirir este tipo de válvulas, que sí las venden. Finalmente, todos estos sistemas que les indiqué hasta ahora, tienen una forma de representar o de simularlos. O una jerarquía, digámosle así, de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a hacer un tipo de trabajo de estos en el fluid scene, sea la parte hidráulica o la parte neumática, tenemos que tomar en cuenta estos criterios que les señalo en esta estructura de los sistemas óleo y neumáticos. O sea, tienen que tener claro, tienen que tener claro para trabajar con esto que hay una parte de alimentación de energía que sería todo esto de aquí. Como pueden ver, esto sería una unidad de mantenimiento neumático, en donde encontramos nuestra unidad de mantenimiento, nuestro compresor, nuestro filtro, nuestro manómetro. Todo esto iría representado para la parte neumática. Luego igual les voy a explicar todo eso. Lo mismo que habíamos visto hasta ahora que se llamaba la parte hidráulica. Es lo mismo para esta parte de la unidad de mantenimiento. Entonces, aquí vienen recopilados todas esas partecitas para la parte neumática. De aquí, a nivel de todo eso que sería alimentación de energía, compresores, acumuladores de aire, válvulas reguladoras, aprecio, unidad de mantenimiento, vamos ascendiendo. O sea, hay una forma de representarlas y ascender en esta forma de distribución hasta que finalmente nos encontramos en los elementos de maniobra, válvulas de vía, elementos de trabajo, cilindros, motores. O sea, aquí tenemos entradas de señales, procesamiento de señales. Entonces, cada una de estas partecitas de aquí en forma horizontal me tiene que representar cada una de las partes que vemos acá. Alimentación de energía, compresores, acumuladores de aire, entradas de señales, válvulas de vías, compulsadores, válvulas de accionamientos, por palanca, rodigo, bueno, manual, ¿no es cierto?, interruptores de proximidad, finales de carrera o lo que yo quiera darle para que se cierre el circuito, barreras de aire, bueno, eso serían las válvulas que ya se habían visto hace un rato. Finalmente subimos un poquito más y ya nos encontramos en válvulas de vías selectoras, bueno, aquí ya con cinco vías, dos posiciones. Y al final de todo, me quedaría mi cilindro. Como pueden ver, hay una parte, dos, tres y cuatro partes que de cajón tienen que ir representadas o tienen que expresarse en el trabajo que ustedes tienen que poner para simular. Vuelvo a repetir, una alimentación de energía. Ustedes pueden tomar todo esto como una unidad de fritzing o simplemente cogen una simbología, como lo que vamos a ver ahora, que es algo así, y representan la parte hidráulica. O sea, pueden darse el trabajo, si les resulta más cómodo, solamente tomar una unidad de este tipo, o pueden tomar todo el cajón de elementos para que en realidad lo puedan tener más claro y cuando lleguen al laboratorio lo entiendan y no quede tan abstracto, porque en realidad todo es un conjunto entre manómetro, filtro y todas las partes que van a trabajar. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Ya. Entonces, pero un momentito, borrar esto para continuar. Voy a continuar con esta parte. Control de energía a través de sus válvulas. Entonces, aquí podemos ver un sistema hidráulico. Había una pregunta que me habían hecho. De, si este cuadradito, si este cuadradito que está aquí, se lo puede tomar como otra posición. En realidad, este cuadrado a veces en la parte neumática es la representación en reposo y está conectado. O sea, quiere decir, que aunque la válvula no esté conectada, esta unidad, esta centralita, recuerden que todo esto era la centralita, en la parte hidráulica. En la parte neumática, vuelta, vamos a tener un conjunto de compresor, manómetro. Esto es un manómetro. Esto era la bomba con un resorte, con un regulador y algunos sistemas de protección. Nuestro sistema motobomba, ¿no es cierto? Lo habíamos visto físicamente. Y esta situación que vemos aquí es como que la alimentación se encuentra en ese estado recirculando. O sea, este simbolito que vemos aquí representa que regresa al tanque. Que regresa al tanque. Aquí también regresa al tanque. Esto se encuentra en la librería del FreeSync que hoy día les voy a indicar. Y todo esto lo pueden tomar de la librería como un solo elemento, que era algo así la representación, como un triangulito. E irían a todo el sistema. O en su defecto se da en el trabajo de arrastrar y comprenderlo. Todo el funcionamiento de la centralita, como que estuvieran en un trabajo real. Ese sistema que tenemos aquí, obviamente es uno de tres posiciones, ¿no? De tres vías, perdón. Dos posiciones. Comando eléctrico. Un accionamiento que tenemos aquí. Y aquí tenemos un accionamiento eléctrico para los dos sistemas, para las dos partes. Que les había dicho, puede ser Y1, Y2 o A1 o A2, cualquier representación. Pero esta parte de aquí del centro también debe ser considerada, porque en realidad ustedes lo que van a hacer aquí es, en esta parte, encontrarse en la posición de reposo. O sea, aunque no está pasando líquido, está en reposo totalmente el sistema, hay una recirculación y la presión es baja. Hay una recirculación de presión que vuelve al tanque, que vuelve al tanque, hasta que finalmente alguien dice, bueno, yo voy a presionarle aquí para cambiar de su posición inicial. Entonces, aquí hay un mando. Si yo lo aprieto, ¿sí? Está en la parte de acá de la válvula, en la de acá del centro. ¿En esta? Sí, ¿qué significa el cuadradito con esa línea debajo del resorte? Ah, ya. Esta representa una electroválvula. Es con mando eléctrico. Tal como habíamos puesto acá. Miren, aquí ya comienzo a utilizar accionamiento eléctrico. Ya no es manual, ni es mecánico. Tiene una representación cada extremo de estos tipos de accionamiento, cuando es eléctrico y cuando es mecánico. Acá, miren, tengo otro tipo de accionamiento. Y acá tengo otro tipo de accionamiento. Entonces, yo podría decir a ciencia cierta que es un accionamiento eléctrico. Es una electroválvula. ¿Cuánto trabaja? Tendríamos que ver las características. Tal como lo que tenemos acá, miren. Es uno por servo, pilotaje y accionamiento eléctrico. El voltaje dependería de nuestro trabajo. Y si acuerdan, en el trabajo que les envié, vuelta, como tarea, había esto. Accionamiento por inyección de álbum eléctrico. Puede ser representado así, con un triangulito de esta forma, o puede ser representado como una barrita, como la representación de una bobina. Porque en definitiva, lo que hacen ustedes en los extremos es energizar una bobina. ¿Me hago entender? Y se acuerdan la representación de energizar una bobina, ¿cuál era? La representación de energizar una bobina era un cuadradito. Era un cuadradito en los de accionamiento eléctrico. Con algo así, ¿se acuerdan? Venía aquí, después se iba a la Tierra. Entonces, casi esto mismo se representan a los extremos. Porque aquí hay una bobina que se energiza y enclava algo, y eso arrastra a un cilindro que deja pasar o regresar el aire. ¿Me hago entender? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, estábamos acá. Estábamos aquí. Esos son los extremos, son los accionamientos, y como en la tarea que les dije, había como una alimentación. Bueno, todo esto que pueden ver aquí lo van a hacer en FreeSync. Ustedes tienen que tener claro, o sea, si van a trabajar con un accionamiento manual, eléctrico, mecánico, electro, una electroválvula. Bueno, ahí tenemos que irle dando las definiciones al trabajo, lo que vamos haciendo. Y ojo, este estado que se encuentra aquí en el centro, es un estado de posición inicial, donde aunque no está alimentándose, miren como el cilindro se encuentra retraído, no extendido. Este, en definitiva, tiene que ser considerado, porque hay una alimentación, aquí hay una presión baja. Cuando yo alimento aquí totalmente, aquí se me dispara el manómetro, y lo vamos a ver en la simulación, que esto aumenta. Y cuando llega, por ejemplo, al extremo total de aquí, esto está al tope. Cuando se encuentra al tope esta presión, juega toda esta válvula de aquí, para regular con la presión. Y cuando no es suficiente la presión que da en la parte óleo hidráulica para mover este cilindro a la velocidad que yo quiero, esto es lento el avance. Entonces, tengo que jugar con una válvula auxiliar, que sería esta, para jugar aquí como que le doy más presión a mi sistema. Aquí, en definitiva, trabajaría con una válvula y una auxiliar para darle mayor presión al avance, tal como lo que les había indicado hace un momento, con esta válvula neumática, de accionamientos, de velocidad y todo. Solo que en la parte neumática tendríamos que jugar con la presión, igual también en la parte hidráulica, del avance y cómo se retrae el cilindro. Quede claro que en la posición final, cuando el vástago está aquí, el émbolo se encuentra aquí, el vástago obviamente va a estar por acá. En esa posición estoy trabajando al máximo de presión y me encuentro aquí, por ejemplo, ya esta vino para acá y hay una circulación. Quiero tener aquí, miren. Aquí hay una presión, este manómetro se me va a mover. Hay una circulación aquí. Aquí estoy jugando ya con la, estoy aplicando esta válvula para jugar con la presión en el avance. Porque al comienzo me está, en la simulación van a ver que comienza a recorrer lento, lento, lento este. Ni siquiera darle más rápido y que trabaje, tengo que jugar con una auxiliar para jugar. Finalmente con la presión, retroalimentación para que haya como una recirculación y mantener la presión de avance a lo que yo deseo. Esta misma válvula de aquí ya está aplicada a un sistema. Y aquí, como les había dicho, son las electroválvulas con su respectiva representación. Y aquí regreso nuevamente al tanque, aquí regreso nuevamente al tanque, hay una recirculación al tanque. Por eso esta posición inicial de trabajo de alimentación, aunque no está avanzando, ni se está, no está avanzando. Y obviamente cuando viene el vástago para acá, la presión baja a la que decíamos. Cuando lleva una presión alta, juega toda esta parte de aquí. Bueno, la tarea, la tarea que les había enviado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No sé si puedo ver la presión anterior. ¿La presión anterior? ¿Esta? Sí, esta. Sí, ¿Cuál es el circulito? ¿Qué significa? Ese circulito. Eso es lo que me da en la conexión. Cuando yo le conecto el FluidSIM, me permite hacer como puntos de conexión. Si han trabajado con el CAD SIMU, ustedes hacían como nudos, puntos de conexión. Ahí tiene que ir conectado. Ustedes arrastran los elementos de la librería, los arrojan aquí, y se ponen con el mouse, y se conectan solitos. Van apareciendo como puntos de conexión. Vendrían a ser prácticamente esos conectores de aquí. O los empalmes. O las conexiones de, a los que yo voy a hacer. ¿Se me hago entender? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, es lo mismo, representaría lo mismo, pero ustedes cuando vayan a conectar, lo arrastran al elemento, no aparece esta raya. Se ponen con el cursor, y el solito, les va apareciendo esos dos puntitos. Como una buena conexión. El CAD SIMU, cuando estaba mal conectado, obviamente daba algún error de conexión. Eso sería una representación de, como que le pongo un tapón. Esto es una representación de un tapón. ¿Cómo lo llamo? Haciéndole click a la centralita, y llamando cada uno. Hay que configurar cada uno de los elementos. Arrastro una válvula, la suelto aquí, y configuro cuántos cuadrados quiero, de simple efecto, doble efecto, accionamiento eléctrico, mecánico, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Espero, aquí en esta máquina no tengo, pero en mi otra máquina de acá, sí tengo el simulador para indicarles. No obstante, quiero indicarles todo esto, para que al final de todo, podamos trabajar con ustedes, un ejemplo en el FASIM, en el FASIM. ¿Ya lo tienen instalados todos a propósito? Y de parte si ya está instalado. Ya, porque si me interesaría la otra, ya trabajar con mi otra máquina de acá, independiente que les comento, el fluid sin hidráulic, que aparece en la parte de, que aparece ahí el neumático, el hidráulico, el hidráulico, faltando 30 minutos, no permite grabar a propósito. A los 30 minutos, tienen una situación interesante, por lo menos el que yo tengo, no sé el de ustedes, que se me borra. O sea, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que ver la forma de, bueno, grabarlo con una extensión, que les voy a indicar acá, creo que es CV, punto CV, y traerlo, grabarlo, volverlo a abrir, y así hasta, porque como no es algo comprado, sino es craqueado, y 30 días, y toda esa situación, entonces, nos va a dar algunos conflictos, que tenemos que ir superando. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, entonces, continúo, la tarea, la tarea, que ustedes ven aquí, la gran mayoría, en la primera pregunta, y la segunda pregunta, que es esta, encontraron algunas situaciones interesantes. No sé, ¿qué les había dicho? En esta parte de la tarea, yo lo que necesitaba, era lo siguiente, necesitaba en la tarea, que ustedes, tengan claro esto, el 1, 3, y el 2, el 1, el 3 y el 2, eso es como decir, la entrada, es obvio que aquí hay una presión, aquí va a haber una presión, como que hay una alimentación, todo esto para mí, era la electroválvula, todo esto para mí, era la electroválvula, entonces, para mí el 1, era presión, la alimentación, o sea, de una forma análoga, una representación, me ubicaba aquí, por aquí, estaba alimentándose mi válvula, por aquí, por el 2, o por el 3, era salida, de acuerdo a la numeración, ¿se acuerdan? El 2 para mí era la salida, o sea, la salida al compresor, y el 3 era como la salida a la atmósfera, entonces, lo que hacía yo era ubicarme en esta numeración, para poder, hacer un ejemplo, o sea, decir, bueno, yo proyecto mi válvula de este tipo, y yo lo propongo de esta manera, generalmente, estos de aquí, eran salidas al intemperie, y las representaciones de arriba, eran salidas al cilindro, y aquí, bueno, está poniendo caso contrario, como salida a la atmósfera, pero tratarme de ubicar, análogamente, a lo que yo quería representar, esto era una posición, dos posiciones, tres posiciones, perdón, vías, una posición, dos posiciones, y aquí le podía poner un accionamiento por sprint, con una botonera manual, bueno, ahí podía jugar, y simplemente dejar claro, parto de mi posición en reposo, normalmente abierto, normalmente cerrado, y todas esas posiciones, que tienen que quedar, que se deben considerar, como les había dicho acá, normalmente en reposo, normalmente abierto, acá por ejemplo, tenemos, válvulas que se encuentran, en su estado inicial, aunque no estén trabajando, están alimentando, en la parte hidráulica, ¿no? De vuelta acá, nosotros sí, podemos decir, que tenemos nuestra posición, y análogamente, representar a una válvula, eso era todo lo que deseaba, en la primera pregunta. En la segunda pregunta, vuelve a aparecer, este cuadradito de aquí, pueden aparecer, estas representaciones nuevas, era una representación, de electroválvula, hay unos que representan así, como lo habíamos dicho anteriormente, bueno, y estas son las dos posiciones, que nos habían presentado, si le ponemos, A positivo, A negativo, para la cuestión de, secuencia, eso se llama, secuencia neumática, entonces nosotros vamos a jugar, con una secuencia, de cilindros, y vamos a tener, otro cilindro, otro cilindro, y un montón de válvulas, y vamos a darle, secuencias de cilindros, para eso, yo tengo que definir, una variable, una parte positiva, y una negativa, por ejemplo, para ver, en qué posición se encuentra, y cómo voy a comandar, la parte teórica, que luego la llevamos, a la parte práctica, de conexión, entonces en este ejemplo, en particular, en este ejemplo, en particular, que era la tarea, yo les había dicho, qué significa, cada una de estas partes, creo que eran, ¿no? Entonces en esta, tiene cinco orificios, tengo, uno, tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, o el orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los números impares, en la parte baja, y los números partes, en la parte baja, que representan la salida, y eso me daba, me permitía decir, que es de cinco vías, y dos posiciones, dos posiciones estables, van cambiando, de acuerdo, que yo le doy, está piloteada, manualmente, manualmente, la otra es eléctrica, con esta rayita, tomarán en cuenta, esta representación, manualmente, eléctricamente, es el símbolo, que tengo, de cada una de estas, pero también hay, por representaciones, así como les había dicho acá, y manualmente, también puede ser representado, como la de acá, como esta, de aquí, todo es verle, la representación, de la botonera, este es manual, porque cuando le hacemos, clivo aquí, se me va para el fondo, entonces, aquí tenemos, algunas representaciones, eléctricas, y manuales, de esta, su aplicación, es para cilindros, de doble efecto, y sobre todo, en lenguática, aunque, de este tipo de válvulas, no les digo, que va a variar mucho, con la parte, óleo, hidráulico, aquí tengo, algunas representaciones, por ejemplo, dos vías, una vía, dos vías, con sprint, aló, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, aquí aparece, otro, con push button, o botón de accionamiento, y obviamente, lo que hay que tener claro, también, es la dirección del flujo, había dicho, que la rayita, esta que vemos aquí, la flechita, y la dirección del flujo, o sea, yo puedo decir, esto para mí, me representa, un flujo, de la dirección del flujo, aquí me está regresando, y aquí obviamente, me está alimentando, al cilindro, que generalmente, son para un cilindro, de simple efecto, podría trabajar perfecto, tenemos que, este vuelta, trabaja con un sprint, con alimentación, de la estación principal, que podría ser esta, por ejemplo, que viene la alimentación, del compresor, la centralita, óleo hidráulico, y toda esa parte, tenemos un solenoide, o sea, estamos hablando ya, de una electroválvula, con alimentación eléctrica, que va a tener, una vía, dos vías, tres vías, dos posiciones, con una alimentación, y con un sprint, tenemos de cuatro vías, dos posiciones, posiciones, una, dos, tres, cuatro vías, por eso el cuatro, porque tengo cuatro orificios, uno, independiente de donde lo tome, uno, dos, tres, cuatro, aquí, vuelta, voy a trabajar, con cinco vías, aquí me faltaría, un orificio, por aquí, por aquí, para decir, las cinco vías, dos posiciones, me faltaría, una, representación, así, por aquí, y me faltaría algo así, y algo por acá, sí, para decir que en realidad, tengo cinco vías, dos posiciones, una vía, dos vías, tres vías, cuatro vías, cinco vías, alimentación, que me viene de la atmósfera, o simplemente aquí, cambio de mi posición, y obviamente cambiaría toda, esa secuencia, sea este, en vez de estar alimentándose de aire, me estaría entregando, salida a la atmósfera, y tendría que tomar en cuenta de aquí, e iría a los cilindros, tenemos esta representación, bueno, esto quedaría aquí claro, porque falta el otro edificio, y, venemos, vamos a poner otro ejemplo, válvulas distribuidoras, también de dos vías, dos posiciones, obviamente aquí está, normalmente cerrada, esta posición, normalmente abierta, acá, no, se está pasando, normalmente abierta, y normalmente cerrada, es importante tomar en cuenta, que, cómo vamos a trabajar, con una lógica inversa, cómo decir, lógica inversa, en la parte de diodos, de electrónica, vamos a trabajar, directamente, con nuestro paso, inicial, o flujo de aire, eso es importante, tenerlo claro, en la válvula, para que pueda trabajar, porque, si nosotros asumimos, en la programación, que está normalmente cerrado, está normalmente abierta, nos va a dar, un retraso, nos va a dar, un problemita, en el accionamiento, este concepto, tendríamos que, tomarlo en cuenta, de acuerdo, a cómo se la va a manejar, a la válvula, en estado cerrado, o en estado abierto, que tiene que ver más, con la alimentación, que le demos inicialmente, el flujo, a la válvula, para nosotros decir, que está normalmente abierta, o normalmente cerrada, en este caso, las dos de arriba, son abiertas, y en este caso, las dos de abajo, son cerradas, otra pregunta, del examen, había sido, qué significa, cada una de las numeraciones, que encontramos aquí, la parte derecha, como habíamos dicho, los extremos, son accionamiento, el cajón, nos va a quedar siempre claro, que la numeración, que tenemos en los extremos, es accionamiento, no es cierto, entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, que siempre, para lo que era ISO, teníamos que hablar con norma, con numeración, con letras, perdón, y para lo que es norma CESO, CETOP, teníamos que tomar en cuenta, los números, en este caso, estamos trabajando, con la norma CETOP, que sería, el comité europeo, de transmisiones, óleo, hidráulicas y neumáticas, encontrar letritas, aquí, en este caso, por ejemplo, era 1, en la casa, en la parte de norma CETOP, y para la parte, de norma CESO, era P, para la salida, la salida de aire, teníamos, que eran representados, como 3, 5, 7, equivoco, y era como RST, en letras de la salida de aire, porque eso era como tener un, un exhaust, un silenciador, aquí, automáticamente, nosotros tendríamos, que nuestra válvula, conectarle, un silenciador, en esta, tomando en cuenta, la salida, aquí iría un silenciador, el silenciador, en todo caso, sería algo así, una entradita, tendríamos, como una entradita, aquí, de ranura, esto, así, más o menos, son los silenciadores, tienen puntitos, así, bastante como, una malla, en forma cilíndrica, y este va conectado aquí, se lo aprieta, con la mano, ustedes lo hacen girar, y lo introducen, aquí, dependiendo, si es macho, o hombre, o no recuerdo, pero bueno, ahí tienen que ver, ustedes, el silenciador iría aquí, entonces, todo el aire que sale, va a salir por todos esos orificios, pero no va a salir, de golpe, si no, se va a reducir el ruido, para los, todos los extremos, tiene bastantes orificios, sale, se reduce notablemente, el ruido, trabajar, aquí, iría el silenciador, salida a la atmósfera, elementos de, están a la derecha, izquierda, son de accionamiento, tipo spring, un pilotaje neumático, porque, porque es 12, porque cuando se pilotea, deja pasar aire, de uno, a dos, deja pasar aire, de aquí, acá, aquí se encuentra, supuestamente, el trabajo, se está yendo a la atmósfera, si tuviéramos un cilindro, por acá arriba, en donde tenemos el vástago, nuestro, eh, émbolo, nuestro vástago, ya estaríamos, ya estaríamos, con el cilindro, por aquí, nuestro spring, que finalmente, sería este de aquí, hizo todo el trabajo necesario, para regresar, a la posición, inicial, o sea, el aire mío, estaba llenando esta cavidad, que en un principio, se encontraba aquí, el aire, que en un principio, se encontraba en esta posición, eso es el émbolo, este era, mi cilindro, mi resorte, que está totalmente comprimido, y ahora me encuentro totalmente, fuera, con mi, carrera, y mi embo, mi vástago, toda esta carrera, se encontraba afuera, en esta posición, vuelta, yo tendría, una circulación de aire, de uno, a dos, porque estoy alimentando aquí, entonces, me retrae todo esto, en esta posición, que me encuentro ahora, aquí, hay una salida, o sea, me encuentro acá, el aire, ya me está, regresando, el aire me está, regresando, el aire me está, regresando, a su posición, inicial, el aire me está, regresando, a mi posición inicial, o sea, me encontraría, por aquí, ahora el aire, está, saliendo, por acá, sí, ya regresé, con el resorte, y ahora, el aire mío, se me va, a la atmósfera, preguntas, por favor, alguna pregunta, no, no, ingeniero, perfecto, entonces, continúo, borro esto, bueno, y continúo con esto, había otra, pregunta, bien estable, válvulas de doble efecto, muy empleada, con cilindros, de doble efecto, esta, de antemano, tenemos, una, dos, tres, y cuatro vías, no, aquí tenemos tres vías, y bueno, esta posición de aquí, es como una posición, intermedia, no, en la que trabajan nuestras válvulas, se deja pasar el aire, y en definitiva, tenemos un paso, de uno a cuatro, que sería, el pilotaje, que les había dicho anteriormente, que es un pilotaje, de dejar pasar aire, o el líquido, de uno a cuatro, o sea, de la numeración, que le pongamos acá arriba, vamos a dejar pasar nuestro, nuestro sistema de flujo, o líquido, obviamente, para comandar, o, seguir funcionando, con nuestro sistema, de cilindros arriba, eso de aquí, era otro tipo, con doble pilotaje, no, con doble numeración, deja pasar aire, del uno al dos, y también, es un pilotaje de sentido, porque se pilotea, en sentido del uno, queda taponado, y bueno, es, una representación, y simplemente, tendría que yo jugar aquí, con, el paso de aire, usa un sensor, o cilindros, de simple efecto, que quiero decir con esto, con esto, ustedes, cuando vayan, y cuando avancemos, vamos a trabajar, todas estas válvulas, es para finalmente, comandar, un cilindro, el cilindro, lo voy a dibujar por aquí, así, disculparán, lo hago rapidito, este cilindro, tiene un émbolo, no es siempre, les digo, y voy a tener una carrera, por aquí, entonces, cuando trabajemos, con electroválvulas, normalmente, vamos a tener aquí, un sensor, vamos a tener aquí, un sensor, y vamos a tener, otro sensor acá, este sensor, que ustedes ven aquí, me va a permitir, en una posición inicial, de acuerdo a un accionamiento, lo voy a poner, más arribita, para que quede mejor, de acuerdo a un accionamiento, ese sensor, que lo vemos aquí, va a tener, un sensor, que puede ser, un final de carrera, vamos primero, viendo como un final de carrera, final de carrera, que hay de diferentes precios, puede ser como, un vástago, un vástago, en donde, yo tengo que tomar en cuenta, que mi vástago, va a venir así, y va a venir así, y va a venir, mi sensor aquí, así, y acá también, voy a tener, un vástago, en esta posición, aquí va a estar, totalmente cerrado, aquí tengo, mi vástago, cerrado, en la posición inicial, final de carrera, uno, y final de carrera, dos, me refiero, a estos sensores, cuando hablo aquí, de sensor, o con cilindros, de simple efecto, y final de carrera, dos, quiero decir, que cuando yo tengo, mi vástago, en la posición inicial, a uno, por ejemplo, la de acá, voy a estar enviando, una señal, porque va a estar, cerrado, o sea, si lo represento, así, me va a quedar, un sensor, cerrado, y esto me va a accionar, algo, la posición, a uno, de esta válvula, para que permita, el avance, hasta acá, obviamente, cuando paso, a la posición, dos, le podría, que poner aquí, un set reset, podría ser un relay, este relay, me va a permitir, prender, la posición, a dos, pero cuando finalmente, a uno, me reseté, eso sería, programación, que vamos a ir viendo, después con ustedes, para permitir, que este llegue acá, se me apague este, y así, comandar, las posiciones, y salidas de esto, y quiero decir, que cada señal, cada posición del sensor, sea, capacitivo, final de carrera, inductivo, bueno, y, cualquiera de esos, me va a dar, el mando, o paso, de este flujo de aire, a cada una de estas válvulas, de acuerdo a un esquema, borro, y finalmente, quiero hacer lo siguiente, para ya ir terminando, la parte de, de válvulas, si estamos todos, hasta ahí, por favor, si están de acuerdo, si entienden, perfecto, entonces, aquí por ejemplo, un último ejemplo, de, de algún tipo, de válvulas de este, sería, considerar, que, cinco vías, dos posiciones, para que quede esto, claro, y bueno, los extremos, son los accionamientos, aparte de ser accionado, manualmente, puede ser accionado, eléctricamente, por este, mando que tengo aquí, tipo de spring, y bueno, cada orificio, como les había dicho nuevamente, porque nos pegamos, nos confundimos a veces, significa cada salidita, aunque les está representando, como un triángulo, para saber, que esa alimentación, de aire, y la otra, si podíamos ponerle, el círculo, con un puntito adentro, bueno, y en esta parte, es la que les había dicho, de, de la situación, de, de cómo vamos a trabajar, con el FluidSync, entonces, para los que, tengan FluidSync, me gustaría, los que tengan instalados, el FluidSync, me gustaría, realizar, un pequeño, ejemplo, generalmente, cuando vayamos a trabajar, y se abra el FluidSync, lo primero, en la parte de óleo hidráulica, llamar esta, centralita, que se encuentra, en la librería, ustedes, van a ir al menú, yo les voy a indicar, la siguiente clase, si quedemos de acuerdo, para todos, tener instalado, la, el FluidSync, si me escuchan, por favor, y empezar a, ya, ya, aquí, por ejemplo, en esta, representación, lo primero, que tenemos que, traer de la, de la librería, de FluidSync, es la centralita, la centralita, que también puede ser, eh, representada, todo, por una sola, por una sola, unidad, es como un triangulito, ustedes lo van a traer, que se encuentra, déjenme ver, si lo puse por aquí, bueno, lo puse, lo pueden traer, como, de la librería, cuando ustedes abren el FluidSync, cuando ustedes abren el FluidSync, el segundo paso, que tienen que hacer, para que practiquen estos días, es, abrir una área, en blanco, o sea, de lo que aparece, la librería normal, pasa que en esta, no la tengo instalada, la tengo en la otra máquina, eh, tienen que abrir, tal como en el MATLAB, en cualquier programa, una área, en blanco, aquí les aparece, aquí aparece, el típico menú, del Windows, y cerca de este menú, va a aparecer, una área en blanco, porque, al iniciar, desaparece, esta área ploma, todo, entonces, ustedes tienen que llamar, desde la parte de arriba, un área en blanco, y les va a aparecer, una área, en la que van a comenzar, a arrastrar, cada uno de los elementos, el primer elemento, para la parte hidráulica, que van a llamar, es una centralita, se encuentra, entre, fuentes, o algo así, bueno, lo vamos a ver en detalle, en la siguiente clase, y, ustedes arrastran, esta, o en su defecto, si no quieren entrar, en el asunto, de configurar, con un tapón, eso es un tapón, configurar con otro tanque, de retroalimentación, con todos estos elementos, que vamos a poner aquí, simplemente arrastran uno, que se llama, que es como un, una fuente así, un triángulo, totalmente pintado, y todo ese triangulito, representa, toda la centralita, y toda esa parte, entonces, se eliminaría, toda esta parte, de aquí, pero la ventaja, que veo, que nos permite, trabajar con la centralita, es que podemos ver, la presión, como se puede ver aquí, cuando el vástago, se encuentra, retraído, y con reciculación, tenemos una presión, una presión, más alta, y menos alta, eso es el manómetro, a propósito, el manómetro, sería esto de aquí, y cuando la estamos, trabajando al sistema, o alimentando, vamos a tener, una presión, este, vástago de aquí, si no utilizáramos, para este caso, esta válvula, reaccionamiento, auxiliar, se desplazaría, totalmente, porque no tiene, la suficiente presión, y les puedo indicar, que está regresando, la recirculación, nuevamente, al tanque, o sea, a esto de aquí, esto de aquí, para mí, vendría a ser, el tanque, porque, porque como se puede ver, en el dibujo, a simple vista, esa es la representación, de un tanque, miren, este tanquecito, presenta esto mismo, ustedes lo traen, de la misma librería, y lo ponen aquí, y tienen que poner, otro tanque acá, porque generalmente, sería como tener esto, si ustedes no quieren, trabajar con esto, juegan con una representación, parecida a esta, más grandecita, y la ponen, y eliminan, toda esta parte, que está encerrada aquí, pero obviamente, habría que poner aquí, otra centralita, de la misma situación, porque regresan al mismo tanque, yo le veo esto, hasta que se familiaricen, bien con la temática, que nos sirve bastante, una, la presión, a la que trabaja, esta centralita, se acuerdan, que la centralita, consideraba, era una caja, en la que teníamos, el compresor, bueno, teníamos la motobomba, aquí teníamos visores, teníamos, manómetros, teníamos, válvulas de presión, y todo esto, todo este elemento físico, era esto, lo que vimos en la clase, anterior, en la centralita, la centralita, es el primer elemento, a trabajar, a esta centralita, yo le tengo que dar, doble clip, y configurar, algunos datos, como es, la presión, a la que quiero, que trabaje, mi válvula, si mi válvula, quiero que sea, de simple efecto, de doble efecto, de cuánto quiero, a mi motor, cuánto es la presión, que necesito trabajar, para esto, cómo lo hago, dándole clip, a cada uno, de estos bloques, aquí por ejemplo, le hice clip, y ya puedo tener, el grupo motriz, o el grupo de trabajo, que sería este de aquí, estaría, algunos parámetros, como por ejemplo, pueden verse aquí, ojalá que se pueda distinguir, está la bomba, el caudal, la velocidad, la presión normal, a la que trabaja, y todos esos serían, válvula, distribuidora de presión, que sería, esta de aquí, la válvula reguladora, o limitadora, por eso les digo, o sea, si ustedes, se van por el camino, de trabajar al comienzo, en la simulación, para poder tenerlo más claro, por cada uno, de los elementos, ustedes podrían configurar, podrían quitar, inclusive, el manómetro, que no es necesario, lo que sí es necesario, que trabajen, es con la válvula distribuidora, y con una motobomba, porque si ustedes, se ponen a dar cuenta, o se, o analizan, el manómetro, solo es un indicador, en último de los casos, es conveniente, que esté, pero sin esto, podría trabajar el sistema, perfectamente bien, lo que no podría trabajar el sistema, si falta la motobomba, la bomba, el motor, la válvula distribuidora, que esto me regula, la presión, la presión, finalmente, es la que me sirve, la presión, que finalmente, es la que me sirve, para poder, comandar, todo, el sistema, de trabajo, que tenemos, nosotros, entonces, se puede obviar, el manómetro, sí, pero no se puede pasar, por alto, todos los otros elementos, como son, los otros elementos, como sería, la válvula distribuidora, porque me da la presión, la presión, para que circule, todo esto, avance, o retroceder, eso sería, la vía, de salida, a la bomba, que si nos ubicamos acá, sería la vía, de salida, a la bomba, aquí sale, el aceite, a presión, nuevamente, les hago hincapié, aquí el aceite, que yo le quiera dar, vía de regreso, de aceite, al depósito, tanto, esta, esta de aquí, esta salida, como esta, que le ponemos acá, se colocan, esos dos pasos, para la simulación, o sea, en la vida real, no tendría, que estar conectado, no se habría, otra entrada por ahí, pero, esto se podría, pasar por alto, y me sirve, solamente, para el caso, de la simulación mía, ponerle, esta salidita, de aquí, esta y esta de aquí, porque aquí, en definitiva, le estoy poniendo, un corcho, y aquí, le estoy poniendo, que nuevamente, esta me regresa, a la simulación, de trabajo, permite, configurar el caudal, y presión, de la bomba, la cual será, monitorizada, por la válvula, limitadora de presión, o sea, esta parte de aquí, es fundamental, y este sería el tanque, o sea, todo el elemento, a trabajar, finalmente, yo podría, yo podría, tener un sistema, en donde, como segundo paso, yo podría, llamar, mi válvula, también, yo arrastro, de la librería, las válvulas, las pongo aquí, y también, tendría que, a cada uno, de los elementos, que yo arrastro, darle doble clic, para que me salga, una pantalla, de este tipo, entonces aquí, al arrastrar yo, este, elemento, este por ejemplo, si lo arrastro ya, de la librería, para trabajar, me va a aparecer, una ventanita, un montón de parámetros, que vamos a ver, la siguiente semana, y aquí yo tengo que, para metrizar, si quiero, este accionamiento, y este accionamiento, es como, hay como algunas, cuadrículas aquí, y la una, me permite, configurar, esta parte de acá, y la de acá, me permite, configurar, esta parte de aquí, del accionamiento, y esta del centro, me dice, si en realidad, yo quiero, coger, de tres vías, tres pasos, cinco vías, o sea, yo elijo aquí, el aquí arrastro, de mi librería, mi librería es esto, el área que llamé, la llamo de por aquí, al inicio, me aparece este cuadradito, que aquí se lo vi en blanco, en el centro, en el borde, aquí, se lo puedo agrandar, se lo ve aquí, donde está debajo del borrador, es esta área, que yo llamaría para trabajo, primeramente, me aparece todo esto, en color plomo, y finalmente, y después, elijo un área de trabajo, que sería esto, y empiezo, en la parte hidráulica, a llamar primero, la centralita, una vez que la tengo, la centralita aquí, le hago doble clip, configuro, todo lo que yo deseo, para que trabaje mi válvula, no puedo obviar el manómetro, pero sería importante, para analizar, en cuanto a presión, trabaja, segundo paso, elijo, de toda la librería, está claro aquí, válvulas distribuidoras, conectores, tienen todo, con nombre, inclusive en español, creo que no está en inglés, ustedes abren clip, y arrasan, la parte de válvulas distribuidoras, cuando aparece válvulas distribuidoras, aparece una librería, como esta, y de aquí, arrasan la válvula al centro, ahí todavía, no aparece nada, de esas cositas, que ustedes les ven a los extremos, la abren, y aquí definen, si es de cinco vías, dos vías, dos posiciones, cinco posiciones, bueno, ustedes definen todo, con mando de sprint, manual, manualmente, eléctrica, lo que ustedes deseen, le llaman, y aparece finalmente, la válvula aquí, luego, unen los extremos, o los datos, si ustedes quieran, pero normalmente, si trabajan con la centralita, le ponen aquí, un tanque, que sería también, arrastrado de por aquí, que se encuentra en la misma parte, que encontraron la centralita, o fuentes de alimentación, o lo que ustedes quieran, y ustedes le arrastran un tanque, para cerrar el de aquí, aquí también le ponen otro tanque, como pueden ver, miren aquí, la posición está cerrada, a diferencia de las otras, estaba abierta, y aquí si ya se puede ver, claro, que hay una alimentación, paso de alimentación, en la posición inicial, va a quedar así, con un pilotaje manual, bueno, para ambos extremos, yo la voy a comandar manualmente, o mecánicamente, de acuerdo a la simbología, y aquí, miren, está el símbolo que les digo, ese simbolito que está aquí, es el símbolo que me representa la misma, que me representa la misma, que me representa la misma, ese símbolo de aquí, ese símbolo de aquí, me representa la misma centralita, trabajaría con este símbolo, que lo redondeo, donde lo encuentro, en la misma parte de fuentes, este de aquí, representaría un motor, en caso de que yo le quiera quitar, el cilindro, el cilindro también, yo lo arrastro de la parte, que me dice actuadores, en actuadores, arrastro y lo pongo aquí, me dice actuadores, que de simple efecto, doble efecto, con protección, lo que les había dicho, con protección a los lados, con velocidad, y entonces me aparece, con esa flechita, ese, aquí, el actuador, yo lo arrastro, y lo voy poniendo, y antes que nada, le hago clima, cada uno, de los bloques, para poder abrir, y configurar, de acuerdo a lo que yo quiero, si no quiero trabajar, con un cilindro, trabajo con un motor, y tengo motor, me arrastran de aquí, miren, entre los mismos actuadores, motores, bombas, y lo pasan acá, y cuando lo pongo aquí, le hago doble aquí, y yo configuro, de tantos HP, de todo lo que yo desee, y obviamente aquí, en la simulación, me va a parecer, como un giro, tantas velocidades, tantas revoluciones, de lo que yo deseo, trabajar. Preguntas, 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 Miren, aquí también, hay algo importante, que rescatar, que cuando se encuentra, en la posición, de retraído, totalmente el cilindro, la presión es baja, aquí el motor, está funcionando, pero sin generar potencia, me refiero a este motor, de aquí, y aquí van a ver, la presión baja, acá sin embargo, la válvula, entra a trabajar, como pueden ver, hay un paso, del flujo, y mi cilindro, se me ha, se me ha extendido, mi cilindro, se extendió, ahora estoy, con mi émbolo aquí, aquí está el émbolo, eso está aquí, y está totalmente, mi vástago afuera, aquí la presión es baja, aquí la presión es alta, cuando la válvula, entra a trabajar, para poder evitar, posibles daños, en el cilindro, cuando el vástago, está totalmente afuera, ¿qué válvula? esta, esta válvula de aquí, y obviamente, aquí me indica la presión, y esto es la recirculación, al tanque, y aquí está trabajando, totalmente, alimentando todo, y todo esto de aire, de óleo, hidráulico, de óleo, aceite, aquí, vuelta, me regresa el aceite, por aquí, nuevamente, al tanque, por eso está aquí, el tanque, hay una recirculación, al tanque, y mi presión es baja, porque ya no tengo, que suministrar, toda esta potencia, para poder alimentar, y moverlo al bastón, si no le pongo, algo, si la presión es baja, y no lo muevo rápido, tendría que utilizar, un sistema, como el de acá, con una válvula, una válvula, auxiliar, que me permita jugar, con este, con este sistema, me permita jugar, ese sistema, esta de aquí, una válvula, y estas numeraciones, de aquí, pues obviamente, manual, eléctrica, con accionamiento eléctrico, y toda esa parte, jóvenes, preguntas, para que la siguiente semana, nos dediquemos a hacer, algunos ejercicios, para que practiquen, para que esos días, se dediquen en la casa, a practicar, con el, flow y sin hidráulico, para ya luego, hacer con el, neumático, no hay, aquí, no hay, aquí, podemos, apreciar, como quedaría, reemplazando, un motor, por un cilindro, encontramos, nuestro, accionamiento, finalmente, para este caso, sería, el accionamiento, para este caso, esa sería, la centralita, esta sería, la centralita, y esta sería, la centralita, o el depósito, de alimentación, si vamos, en la estructura, que les había dicho, que tiene que tener, toda esta parte de aquí, era el nivel, de alimentación, presión, y toda esa parte, subimos un poquito, más en la jerarquía, de trabajo, y ya nos ubicamos acá, en donde vamos a encontrar, las electroválvulas, de accionamiento, y todo, y finalmente, había un cuarto, por ahí, que tenía que ver, con otras válvulas, de trabajo, que daría, todo lo que se va a accionar, finalmente, aquí no vamos a accionar, un actuador, sino un motor, esto sería, un motor, y aquí tenemos, la velocidad del motor, y aquí sería el motor, totalmente apagado, en la posición de reposo, miren, nos encontramos, en la posición de reposo, aquí nos encontramos, en la posición de trabajo, y aquí nos encontramos, nuevamente, en la posición de reposo, hay una diferencia, cuando se encuentra trabajando, fritos, sí, entonces, hay alguna pregunta, se entienden, estamos claros, como se pueden apreciar, en la posición de reposo, tiene una presión, cuando trabaja, en la presión máxima, otra, y cuando se encuentra, en la parte central, otra presión, esto es importante, el manómetro, para darnos cuenta, cuál sería, la presión, de nuestro sistema, miren, si se fijan aquí, todo eso sería, el motor y la bomba, y este sería, el manómetro, la, protección distribuidora, para que no se dañe, nuestro sistema, porque recuerden, que en definitiva, esta válvula de aquí, no protege, solo, solo se encarga, de regular, el flujo, pero no tiene, un sistema para protección, que brinca por algún sistema, o se le puso, algún enclavamiento, no, él cumple, la función de, de hacer lo que ustedes, le vienen a, a definir, con anterioridad, esta de aquí, si, tiene el sistema, de regulación, que quede claro, esta de aquí, obedece, todo lo que ustedes hagan, y si ustedes le meten aquí, una presión elevada, la dañan, finalmente, la que protege el sistema, es esta, esta de aquí, me dice, bueno, sabes que esta mucha presión, esta demasiada presión, cuando ya llego a trabajar, demasiada presión, aquí, está trabajando el motor, al máximo, o el cilindro, esta, cumple su finalidad, de trabajar, porque esa solamente, es un paso, luego viene el paso, regresa, posición inicial, el retorno, y toda esa situación, que a propósito, es una de, una, dos, tres, cuatro vías, tres posiciones, por la posición, de reposo inicial, regreso al tanque, regreso al tanque, y aquí estoy trabajando, ojo, con un motor, ¿dónde lo encuentro? Aquí, de la librería, voy a actuadores, y cojo un motorcito, lo arrastro, lo suelto aquí, le hago doble clic, aparece una ventanita, y en la ventanita, elijo, las características del motor, es de bastante, sentido común, y de acuerdo, a la necesidad, de cada quien, ustedes que ya tienen, algún criterio, más formado en esto, pueden decir, bueno, yo no quiero un motor, de esas características, que sea, trabajar con eso, y bueno, eso, la presión, fuerza, velocidad, caudal, y esas situaciones, quería definitivamente, dedicar a la siguiente clase, para definir, de acuerdo, a qué fórmula, se hace el caudal, se elige el vástago, la velocidad, la carrera, y con eso, a más de lo que ya van a elegir, ustedes en el simulador, yo creo que podríamos ir avanzando, perfectamente bien, en la siguiente clase, preguntas, por favor, se entiende, no se entiende, voy rápido, no se comprende, cómo vamos, creo que se tendría mejor, con el ya, ejecutar el programa, pero así, por diagrama, perfecto, perfecto, entonces miren, para que se entienda, esa partecita, para la siguiente clase, en estos días, la tarea, que yo les voy a enviar, voy a ir encaminada, a netamente encontrar, yo había, más o menos, ya estaba elaborando, la tarea, creo que era esta de aquí, la líquida de matemáticas, creo que era esta, ya la líquida, yo le estaba elaborando, ya la tarea, yo ya había estado elaborando, la próxima tarea, entonces, más o menos, me voy a ubicar, por aquí, se ve la próxima tarea, más o menos, lo que les voy a enviar, miren, estaba elaborando, y tiene que ver, si se ve esta pantallita, por favor, esta era, más o menos, sobre qué va a tratar, la próxima tarea, era, cálculos del cilindro, fuerza del émbolo, bueno, esa era teoría, que la estoy sacando, para la tarea, y en definitiva, las preguntas, eran fórmulas, que tenían que ustedes, tenerlas, lo que les voy a enviar, a consultar, el diagrama de presión, fuerza, diagrama de pandeo, diagrama de consumo de aire, para finalmente, que ustedes puedan elegir, la longitud de la carrera, velocidad del émbolo, consumo de aire, bueno, toda esa parte, son fórmulas, y cálculos, y bueno, problemas resueltos, y otros problemas, por ejemplo, un cilindro, de simple efecto, con retroceso, por muelle, es alimentado, con aceite, a una presión, de mil newtons, centímetros cuadrados, y el prisión, tiene un diámetro, de 50 milímetros, y el muelle, pone una resistencia, de tanto, calcule la fuerza, que desarrolla el cilindro, entonces bueno, ya estaban resueltos algunos, algunos otros, no se encuentran resueltos, y, ya más o menos, aplicando la fuerza de presión, o la fuerza del muelle, podríamos calcular, y hay otros, como el cilindro de doble efecto, trabaja con aire, y más ejercicios, de este tipo, que me gustaría, plantearlos, como tarea, para la segunda, dejaría, yo lo analizaría, bien a esto, más otros, trabajos, que quiero que lo hagan, con el flu y sin, por eso, me interesaría, que ya lo tengan, esto de aquí, nos va a servir, para afianzar, los parámetros, a configurar, de cada uno, de los blancos, y voy a tratar, tratar, dentro del tiempo que tenga, de hacerles como un manual, para que puedan trabajar, como entrar, antes de que se me vayan, los 30 minutos, de la, de la grabación, porque, estos se graban, con una extensión, a propósito, C, B, C, C, V, ustedes, lo abren, y bueno, todo eso, quedaría, para la clase del día, jueves, de la otra semana, trabajar con esto, que va a afianzar, la parte, de, parámetros, y, a más, de lo que, yo prepare, de la parte, de, simulación, en el, son 11 ejercicios, que tienen que ver, con la potencia, del motor de accionamiento, de la bomba, su rendimiento, y toda esta parte, si me va a entender, por favor, ¿verdad? Sí, entonces, con eso, quedaría, la parte de unidades, simbología, carrera, pero si, por favor, estos días, traten de averiguar, cómo trabaja, la herramienta, tratemos de avanzar, para, yo, utilizar la otra computadora, de acá, que les digo, lo que pasa, que esa se me, se me sabe apagar, estoy trabajando con otra, que es mucho más rápida, veloz, y, trabajo, pero como tengo el simulador, en la otra, pues me va a tocar, hacer la otra clase, en la otra, aquí, como les digo, no le pongo, porque tengo, un montón de escadas, el tía portal, versión, y sé cuánto, tengo, un touch, tengo, la view, tengo un montón de cosas, ahí, que está ahí, en los cursos, que estoy siguiendo, entonces, que me, me da conflicto, tanto, está ya saturada, casi la máquina, que el programa es, bueno, este, eso sería, la clase del día de hoy, jóvenes, nos faltan cuatro minutitos, para poder terminar, completar las dos horas, si hay alguna pregunta, alguna recomendación, si, para que podamos ganar, porque de aquí, nos veríamos, el próximo jueves, si yo lo permite, igual les envío la tarea, voy a calificar la otra tarea, me consultan, cualquier cosa, si me demoro, en contestarles, igual a la hora que, que deseen, me envían nomás, yo reviso, salgo de algún curso, salgo de alguna situación, que esté haciendo, porque estoy en algunos cursos, de capacitación, y, y este, aprovechando, bueno, que estoy aquí en la casa, también adelantando, algo del doctorado, que ya me toca defender, entonces, paso a full, ya me desocupo, les envío, les explico, vamos resolviendo, cuánto sale la respuesta, y bueno, por ahí, alguna pregunta, alguna sugerencia, no sé, faltan todavía, tres minutos, cuatro, ¿me escuchan? Sí, ninguna, ninguna, no, no llegó, los que faltaron, no sé, si llegaron a última hora, alguien de ustedes, que se anexó, se acopró al grupo, buenas tardes, ingeniero, yo llegué atrasado, porque no tenía internet, ya, ¿cuál es tu nombre? Cristian Torres, Cristian Torres, ya te justifico la falta, ya abro, no le, no abro la otra, se me vaya a caer, la conexión también es un poco baja, ¿cómo van con el internet? ¿tienen problemas ustedes, o están bien? yo hoy tuve el pronto, ya y el resto de semana, estaba bien, a veces se desconecta, a veces se escucha entrecortado, ya es por el internet, sí, es, yo tengo problemas del internet, como les había mencionado, estoy, al fondo de la casa, y, y me resulta un poco complejo, no obstante, yo voy a tratar de igual, enviarles el link de la, de la grabación, y bueno, también, Sáenz, Eduardo Sáenz, Daniel, Daniel Sáenz, nos está ayudando con, con la grabación, le piden también a él, para poder, tener una cuestión, para poder revisar, sí, ¿qué más? Las tareas, eso quería pedirles, por favor, las tareas, las graban en, en formato PDF, para poderlas descargar, si no me cuesta trabajo, descargarlas de, de Word, me resulta más cómodo, si las graban en PDF, o sea, en digital, sí, y, yo rápido las abro, la misma plataforma, las puedo calificar, la otra vuelta se demora, en abril, a veces vienen unos problemas ahí, me, me complica más la calificación, o la descarga, eso ayúdenme, para poder agilizar, las calificaciones, enviarlas en PDF, ¿no? las resuelven, las convierten, y las suben, creo que hasta dos megas pueden, y ya voy borrando, las anteriores, para no saturar, bueno, jóvenes, damos por terminada la clase, dicen que no hay ningún problema, y, los veo la próxima semana, y, no se olviden, de enviarme las tareas, sí, gracias, 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 hasta luego, bien, sí, Gracias.